Varios países de la cuenca del Pacífico han emitido advertencias por tsunami. La Agencia Meteorológica de Japón ha advertido de la posibilidad de que olas de 3 metros de altura alcancen las costas del país. Estados Unidos y Canadá también activaron alertas por tsunami a lo largo de las costas del Pacífico. Las olas ya han provocado inundaciones en el estado de Hawái. En el área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, ciertas partes de las ciudades costeras han recibido órdenes de evacuación. Las autoridades de Fiji han pedido a los residentes que eviten el litoral debido a las fuertes corrientes y olas peligrosas. Nueva Zelanda también ha emitido advertencias de la actividad de tsunami para sus costas norte y este. Por su parte, Australia aún no ha emitido alertas mientras continúa vigilando la evolución de la situación.